De Hacienda, para hablar obviamente de los temas que hacen a la política juzgueña, en este caso es fundamental en cuanto a la actuación de los gremios en general de esta provincia, cada uno con sus distintas apetencias salariales, obviamente que esto genera en nuestra provincia un problema social, fundamentalmente a nivel educativo, que es el primer tema que repercute en las familias juzgueñas, donde todos los padres quieren ya llevar a sus chicos a la escuela y hoy esos chicos y esos padres también son rehenes de estos gremios que no quieren dar clases, eventualmente no sabemos en este momento si van a acatar o no la conciliación obligatoria, pero toda la familia juzgueña quiere educar a sus chicos, y bueno, no lo pueden hacer porque lamentablemente hay pedidos hasta desmesurados en algún sentido de algún gremio que no quiere arreglar el salario con su respectivo sector para llevar adelante esta provincia. Entonces una gestión del actual gobernador Ferner que se viene manejando con previsibilidad ya de hace mucho tiempo, 10 años de esta parte, y esa previsibilidad no se puede perder, digámoslo así, por culpa de una negociación salarial puntual en un inicio de clases, entonces se viene negociando año tras año, hoy no se puede utilizar una eventual pauta salarial de un 40, un 50% como escuché para proyectarlo a lo largo de este año para no arreglar por un 25.81% que es lo que ofrece la provincia. Yo creo que se está hablando sobre una mera especulación ideológica y política de algunos sectores para no volver a trabajar, es una provincia que tanto necesita el trabajo y los gremios no quieren trabajar. El gobierno de la provincia siempre ha estado al diálogo en toda la gestión del presidente del partido y del actual gobernador. Lo que pasa es que los diálogos con los gremios a veces se hace difícil por lo que ellos pretenden, pero no por lo que pretenden solo a nivel salarial, sino lo que pretenden a nivel ideológico. Cada uno tiene una ideología muy fuerte en algún sentido que obviamente no lo deja trascender públicamente, pero sí uno lo puede percibir en los mensajes cuando piden 50%, un 140%, un 130% de aumento salarial.